El peullo se le cruza de mano y la camión te lo agarra. Pasecieron 5 personas, 4 mayores y una criatura de 10 años. Cortamos la racha de no poder ganar el insultante, así que muy contento por el equipo, porque la verdad que se lo merece. En el B1, en color azul, es Argentina, Uruguay, Paraguay y Jamaica.